Hola amigos, yo venía muy emocionado a presentar esta esquina del cine 150. Como ustedes saben, ya no sé qué aniversario es el 150, pero debe ser como el plateado, el de bronce, el carmesí. ¿Y recuerdan esos horribles episodios que yo hice solo y a nadie le gustaron? Pues por lo visto, van a volver a repetirse. En esta edición les voy a hablar de tres películas. Una de ellas es Vuelven, una película mexicana. Yo vi una movie mexicana, pueden creerlo. La vi porque es de terror, entonces esa es la gran ventaja. Llamada Vuelven, o en inglés se llama Los Tigres no tienen miedo, de Isa López. Después vamos a hablar de, o yo les voy a hablar, mejor dicho, de The Big Sick, Un amor inalcanzable, inseparable, no sé cómo le pusieron aquí, De Michael Showalter, y finalmente les platicaré un poquito sobre lo que fue La más reciente entrega de Marvel Studios y Disney, La tercera parte de la trilogía de Thor, que es nada más y nada menos que Thor Ragnarok Vol. 3, No sé cómo le habrán puesto, del director Taika Waititi. Así que pues, eso va a ser la esquina del cine 150, el día de hoy, un poco solitaria, Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Comenzamos. Antes de comenzar... Pues tal como les comenté al principio del show, voy a comenzar platicándoles un poquito sobre la película Vuelven, o Tigers Are Not Afraid. Bueno, sí, es mexicana, pero en inglés las ternaron con ese nombre. Que de hecho, en el Fantastic Fest de esta edición, ganó a mejor película, me parece, o mejor directora, la directora Isa López, que mi compañero Cuauhtémoc ha hablado mucho de ella en episodios pasados, Así que, no recuerdo qué episodio específicamente, pero sé que ha sido un hombre que él ha mencionado bastante. Yo realmente, este es el primer contacto que tengo con su trabajo, porque, pues como saben, soy fan del terror antes que cualquier otra cosa. Así que la vi más que nada, bueno, la vi porque ganó el premio, y la parte, pues, me llamaba la atención, como el género y el concepto, que se veía como una especie de laberinto del fauno light, por así decirlo. En el avance se veía como un grupo de niños, que se imaginan como cosas, como un dragoncito que sale ahí volando, un tigre de peluche que cobra vida. Cuando ves la movie, sigues a un grupo de niños, niños de la calle, ¿no? Bueno, empiezas con una niña, que la actriz se llama Paola Lara, creo, y comienzas siguiéndole a ella como un día llega a su casa y su mamá no está en su casa, porque tratan de entender cómo se convierten los niños de la calle en niños de la calle, ¿no? Justo el otro día creo que he hablado algo similar aquí con Ulises, de qué día decide la gente no tener casa, no que lo decidan, pero en qué momento alguien se convierte como persona de la calle, ¿no? Entonces así empieza como esta niña que su mamá no vuelve, pasan varios días, nadie le prepara de comer, no puede ir a la escuela, entonces se va a ir a vivir con un grupo de niños en la calle, que llevan, pues, tiempo, años, así. Pero, como la cuestión, lo que trabajan es la cuestión de la imaginación, se tienen que imaginar como estos mundos, de que el tigre de peluche de uno de ellos cobra vida, y tipo como Ted, pero no tan chistoso, pero es un tigrecito, pues, que se junta con ellos, ella se imagina como un dragón que vuela, porque el celular, como que la cubierta de un celular que se encontraron, bueno, que se robaron, tiene un dragón, entonces ella se imagina que es dragón. Entonces, tiene muchos elementos fantásticos, que es la manera en que los niños quizás tratan de sobreentender o sobrellevar qué es lo que les está pasando, de que viven en la calle, viven cerca de violencia, de muerte, de gente que trafica niños, que trafica drogas, asesinatos, corrupción, y pues ese es como el lado quizás que tiene la película de, como de denuncia, de hecho se empieza como con títulos de que en México ocurren tantas desapariciones al año, muchos niños quedan sin papás, y por eso se vuelven de la... Entonces, sí está haciendo como una especie de denuncia o como statement medio político, pero creo que la película lo que me sorprendió a mí bastante es que él sigue siempre un grupo como de cuatro niños, es esta chica, la niña, y tres niños, que siempre pasa esto de que uno de ellos, que es el líder, no la quiere al principio, que se busque su propio grupo, y aquí no más, no permiten chicas en el grupo, pero entre más empiezan a pasar cosas, entre más empiezan como a este... Ah, no, ¿qué me hizo? Entre más empiezan a pasar cosas, se da cuenta que a lo mejor ella sí puede ser parte de la pandilla, aunque claro, de la manera en que la aceptan, uno de los niños se roba una pistola y le da la pistola a ella, y dice, si matas a ese tal persona, te haces parte del grupo, entonces, pues, lo hace o no lo hace, supongo que tendrán que verla para averiguarlo, pero sí, creo que lo que me sorprendió es eso, que usualmente es el tipo de películas donde seguirías como adolescentes, o quizá adultos, como ese tipo de cura de Trainsporting, que es gente que se la vive en el mundo de las drogas, como en violencia, pero aquí lo más extraño y lo que la hace más fuerte es que está siguiendo niños, y la actriz, la protagonista, creo que es la que te carga la movie, todo el tiempo tú estás con ella, y cómo se involucra, repito, con este mundo de gente que trafica con mujeres, que trafica... Y ella está como viendo todo, y empieza a sospechar que a lo mejor una de las mujeres que han traficado pudo haber sido su mamá, que desapareció, entonces, por ese lado sí está muy fuerte, creo que la parte de denuncia es la que menos me gusta, porque de pronto no me gusta que mezclen la política y ese tipo de cosas con el cine, pero creo que lo que... donde sí es muy poderoso es en todo esto que les he estado platicando, de que sí sales como quizá de la película un poquito sacudido, y sí usa mucho el elemento de la fantasía, que la comparé con ahorita El laberinto del fauno, no porque sean iguales ni son de época ni nada, pero es como esta idea de en que se refugia un niño visto a través de la fantasía, que en este festival lo está considerado como de terror, yo realmente la pondría más en fantasía o en cine fantástico, creo que elementos de terror... Pues es terror en el sentido de que los niños temen la incertidumbre de que les va a pasar, pero al mismo tiempo como son niños, si no miden consecuencias, pues también actúan así como... pues la vida nos pondrá donde quieran que estemos, no sé, ese es el elemento fuerte que yo creo. Cuando hablábamos de La Habitación hace varios ya episodios, La Habitación, que es una película hecha de varios cortometrajes, uno de los cortometrajes está bien protagonizado por niños que tienen armas y se empiezan a disparar, como que esas imágenes siempre son fuertes, sobre todo porque rara vez las vemos, y creo que el cine mexicano ahorita se está atreviendo como a mostrarnos estas cosas que quizá algún otro país no lo haría, y creo que a lo mejor por eso pudo haber ganado un premio o quizá pueda ganar más cosas en el futuro, porque pues sí son temas complicados que no... pues que son difíciles de ver y de pronto todavía más difíciles cuando los mezclas con fantasía que digas, bueno, que no se sienta como que estás tomando la ligera ciertas cosas, ¿no? de que hay... porque se... ah, sí que lo estén tomando light, ¿no? cosas así, pero pues repito, a mí la movie sí me gustó bastante, tanto que le voy a dar la cantidad de cuatro estrellas, digo, creo que es... hay detalles que no me gustan, pero me gusta la actriz, la protagonista y el que sean cuatro niños los que te llevan a lo largo de los casi 90 minutos de película, así que este año, y a pesar de que siempre me burlo y es como el meme aquí de que no me gusta el cine mexicano, sí me gusta mucho lo que están haciendo como con otros géneros, ¿no? quizá la comedia romántica yo no las veo, es más, Cuauhtémoc que no está aquí que el que las... el que las ve, pero lo que están haciendo en género o en estas antologías o en maquinaria panamericana, cuando se meten más como en lo surreal o lo fantástico, creo que este ha sido un buen año para ese tipo de cine mexicano, Verónica, que la platicaba también hace poquito, así que pues ojalá sigan, si va a estar por un lado una tendencia más comercial, pues ojalá por otro lado también esté esta tendencia que se atreva a explorar pues otro tipo de historias que se parecen más a las que a mí me gustan, y pues bueno, creo que eso ha sido todo por, bueno no por hoy, sino por este review, y continuamos con la siguiente movie. Pues amigos, tal como les platicaba al principio del programa, ahora vamos... Ya tenía un micrófono, no sé cómo pasó esto. Hola Miki, oye, ¿viste The Big Sick? Claro que la vi. ¿Sí? ¿Tú la viste? Sí, el gran enfermo, ¿no? Podemos platicar de ella. Podemos hacer un peliculeo aquí. Podemos hacer un peliculeo, amigos. Hace mucho que lo hacemos, ¿no? Él es Israel Ortiz, mi excompañero del peliculeo. Digo excompañero porque ya no existe el peliculeo, pero... Y pues como si el otro co-host aquí invadía nuestro programa, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo, no? Pues no es invadía, pero no quiso presentarse este episodio 150, así que no sé qué habrá pasado. Quizá el clima... Ahorita está de moda que se ponchan las llanas. Los cabros se quedan sin frenos, pero bueno, pues sí, pues estaría suave que comentáramos un poquito de Big Sick, el gran enfermo, o... Mickey Bridges. Un amor inalcanzable. O el nombre genérico de Román, sí, no, inseparable, un amor inseparable. Que es una película dirigida, está extraño porque es dirigida por Michael Showalter, pero como casi todos los créditos y todo el foco... Son del Kumail. Ajá, todo el foco se lo está llevando el Kumail Nanjani, que es el... Escritor y biopic. También es producción de Yuira Pateau. Sí, bueno. Sí, es producción, es el guión, los co-guionistas son Kumail Nanjani, ahí si lo pronuncio mal, disculpen mi... Tu racismo. Tu racismo. Y también es Emily Gordon, que es su esposa en la vida real y esta película está basada en cómo ellos se conocieron, que por más fantástica que suene la relación o la movie, pues creo que así es como... Pues desde el principio cuando el personaje principal tiene el nombre del actor en la vida real. No, pero que pronto son esas cosas como Seinfeld que se ponen el nombre de ellos mismos o cosas así. Entonces, y pues es la historia de este stand-up comedian como mediano en ascenso más o menos. Sí, como que tiene cosas yendo a su lado pero tampoco apegado todavía. Sí, es como todavía trabaja en clubs en Chicago, ¿no? Sí, y pues es clásico struggle de alguien en sus 30's o tardíos 30's quizás. Tratando de alcanzar sus sueños, que su familia no cree en su acción de carrera. Bueno, parte es eso de que él viene de familia pakistani entonces tienen todas las tradiciones, todas las creencias. Creencias musulmanes, tradicionalistas. Y sobre todo esta idea de los matrimonios arreglados, arreglados, ¿no? De que todas las semanas le llevan a una chica nueva a los papás como rándome así como llegó él así como ¡Oh, a ver quién! ¿Quién está tocando la puerta? ¿Quién está tocando la puerta? ¡Oh, es una mujer soltera nueva! Sí. Pues finalmente se case con alguna, pero pues él no tiene esos intereses, él está en Estados Unidos, es como viviendo... Quiere vivir el sueño americano. Y en una de esas noches conoce a Emily, que es Soy Kazan, que es una gran actriz. Bueno, a mí me gusta mucho ella como actriz. Tiene la película la de What If, ¿no? Ajá, What If, sale con Daniel Radcliffe, la de In Your Eyes, o In Your Eyes. Está donde se conecta con... Tiene una conexión psíquica con otro vato que es escrita por Josh Whedon. Es la sobrina, es la nieta de Elia Kazan, aquel famoso director de On the Waterfront y cosas así, con Marlon Brando. Entonces sí tiene así como legado, tradición como en Hollywood, pero también ella es guionista, escribe cosas, y aquí entonces se empieza a desarrollar como esta relación medio chick flick-esca, ¿no? Que esas son las movies que yo llamo como Guy Flicks, porque son del punto de vista del hombre, ¿no? O sea, como que te identificas, usualmente creo que un chick flick la idea es que te identifiques con la protagonista. Sí, y te pasan como el struggle de... Ajá, creo que acá tú estás viéndolo de él, como la conoce, se hacen como hit it off, se conectan y empiezan así como a tener una relación, pero resulta pues que ella tiene una gran enfermedad, como el nombre lo dice. Como el nombre lo implica, ¿no? Y eso no es spoiler, porque esto pasa como... Es como el punto medio de la película. Sí, pues es que en la película no se trata tanto de lo que pasa, sino de cómo lidian los personajes con lo que pasó. Sí. Entonces ella tiene que ser sometida en un coma inducido, médico, no sé cuál sería la traducción literal. Medical induced. Sí, sí, pero... Entonces tiene que dar un coma porque tiene que arreglar una cuestión de los pulmones y de hecho él es el que firman porque es la única persona que está ahí. O sea, no son... Son novios, están llevando bien, pero truenan justo antes de que ella... Por los mismos pedos que mencionas de los matrimonios arreglados, de que como que tus papás no me conocen. Sí, él nunca les platicó a sus papás de ella porque pues como una chica blanca y él podían estar juntos entonces como que y él no quería conocer a los papás de ella entonces es como una relación que iba al fracaso pero truenan y luego pum ella cae en el coma y él se queda como al lado de ella durante todo este tiempo pero tiene... La segunda mitad de la movie es como llegan los papás de ella y casi se vuelve la comedia romántica más extraña porque ahora es él convenciendo a los papás y como encariñándose con ellos pues no, como casi saliendo teniendo citas con los papás porque pues tienen que convivir los tres juntos, ¿no? Sí, que los papás es el Ray Romano Ajá, el Ray Romano y Holly Hunter ¿Cómo se llama? La ganadora del Oscar Holly Hunter y la que salía en Batman contra Superman la que se tomaba el agüita amarilla que dejó ahí el extruto Ray Romano no sé qué últimamente bueno, estuvo en la temporada de Vinyl y no sé qué ¿qué ha hecho? Pues sí, creo que lo más famoso fue el sitcom que tuvo bueno, de todo el mundo habla y bueno, lo platicaba con Cuauhtémoc cuando hicimos el review este de Meyerowitz Stories donde salía Ben Stiller y Adam Sandler está curada cuando actores que conocemos más por sus chops de comedia los ves haciendo dramas, ¿no? Sí, que digo, también tiene la oportunidad de mostrar él sus habilidades comédicas pero pero sí está esta situación mucho más seria y tiene que actuar como tal, ¿no? Y bueno, muchas cosas curadas de la película es eso de cómo balancear lo chistoso de actores que son comediantes o que están planteando situaciones humorísticas junto con pues la idea de que tu novia está en un coma y que puede que no salga de ella puede que sí y tú estás como ese duelo de que ¿qué hago? ¿me quedo con ella? ¿no me quedo? si todos ya habíamos tronado pero pues ocupa que esté alguien ahí, ¿no? Sí, porque los pedos familiares del Kumail no son no son únicamente que él quiere andar con una chica blanca como desde el principio te plantean de que se burlan de su carrera de comediante Sí, sí. Como que él nunca está en confianza total de de contarle su vida a los papás. No, y está suave él como personaje porque no está como definido como que eso de que también él va como por la vida y no sabe bueno, sabe lo que quiere o sea, como comediante pero es eso de que cada día sea como sus líneas que usa para conquistar a la chica siempre es la misma de la servilleta pero es como eso de que va por la vida pues bien como pues con encontrar a alguien encontrar su lugar más que en su familia pues afuera de que son su familia y si los quiere pues no quiere esa vida de que lo casen con alguien pues sí, ya todo está escrito ¿no? sí, entonces y de pronto una de las personas que conoce dice hay una que conoce la que hace el truco de magia que dice a lo mejor se queda con ella no sabemos si no saben la historia real supongo que tiene más impacto la película porque si se pueden investigarla desde antes o lo mejor pues yo tenía una idea de que si uno desde que empieza y el personaje principal tiene el nombre del comad pues si me imaginé va a ser medio autobiográfica pero ya cuando te muestran más adelante fotos de todo y que el personaje tiene el nombre de su esposa en la vida real te quedo wow sí, es bastante no, y hay varias entrevistas que se hicieron en varios talk shows y cosas y donde sale Kumail y su esposa en la vida real y platican cómo se gestionó el proyecto y le preguntan que si incluso no le daba celos a ella como ella tuvo que castear a la que iba a interpretarla como su novia dentro de la película entonces digo ya le habían dado como muchos elogios a la movie como desde que estuvo en festivales y cosas así yo dije bueno a lo mejor están exagerando pero yo sí creo que sí es digna de top bueno al menos a mí sí me impactó como suficiente si es topeable si es topeable si eso es una palabra o sea creo que es una película que puede entrar en un to top del año al menos el mío puede que ya pues yo sí creo que tienen la oportunidad de tener ese ese spot tipo Little Miss Sunshine que luego tienen de indie movies que te hacen sentir bien con temas sensibles son temas fuertes y aparte pero con un o sea el núcleo es como es trágico gris oscuro todo va a fallar no y donde yo creo que hace como estos giros inteligentes es esto de que la primera mitad la película dura dos horas que puede ser de entrada mucho para ese tipo de comedias románticas solamente las indie no las alcanza para tanta producción pero la primera hora es la relación entre él y Emily y donde yo creo que entra el genio ya como hablando de estructura es como el romcom el romcom normal y pum sacas a ella y ahora la segunda mitad de la historia es él con los papás y es como un romcom extraño o sea tú ahora ves eso y ves ahora como él con los papás y como se encariñe con ellos y como bueno no sé si sea necesario spoilear o no pero bueno después de este salto va a haber un spoiler ligero ok el gran spoiler que no es spoiler si saben la vida real es que la chica despierta del coma wow si no ah no es que Kumail se casó con un cadáver no es cierto este wow no se despierta del coma obviamente estamos diciendo que si ellos aparecen en programas es porque entienden que despierta es otra Emily es un clon de un futuro eterno despierta y cuando ella despierta es como esto de pues habíamos tronado ¿no? porque te quedaste conmigo todo ese tiempo no te quiero ya y siento que son como unos 15 minutos de que deja de ser chistos ahorita la movie y te quise a preocupar por todo porque dices y también como que los papás pues ya no tenemos razones para seguirte viendo ¿no? porque pues estabas con nosotros porque estabas con nuestra hija pero si ella no te quiere pues fue un gusto pasar estos días contigo entonces como que entran muchos elementos creo yo a trabajar para que la película digo fuera de que sea una comedia romántica creo que hasta en cuestiones de guión estaría suave que podía tener ahí como nominaciones en script o algo así y siento que el Kumail sí muestro porque él no o sea a pesar de que ya es un comediante que ya tiene un recorrido y se ha trabajado en varias cosas creo que lo más conocido que lo que ha trabajado es Silicon Valley ah sí y Silicon Valley que se hace una comedia súper bien escrita como que no le da mucho espacio para explorar sus shows actoriales es más como su más como su entrega comédica y siento que esta película si te digo había momentos que realmente no te puedes reír estos 10 minutos de película y porque pues también sabes que es el mismo y que también es exponerte como hacerte vulnerable sacar todo tu creo que ese tipo de cosas también son de este como aplaudirse entonces pues no sé si hay algo más que quieras comentar o pasamos ya yo se recomendaría a toda la gente que la viera a pesar de que ya saben qué va a pasar pero yo creo que les digo no es una película que se trata tanto de lo que pasa sino de cómo lidian los personajes con eso que pasó y las actuaciones o sea de que todos como dices tú todos están curadas pues hasta desde la novia los papás los papás de Kumail o sea todos están muy suaves los personajes secundarios terciarios así que pues no sé tu rating aquí usualmente manejamos un sistema de 0 a 5 estrellas de 0 a 5 estrellas 5 siendo lo mejor yo creo que si le pongo unas 4 estrellas unas 4 y media le pongo 4 estrellas y media pues me robaste de mi mente las estrellas porque también le daría sabes que le voy a dar 5 porque siempre le doy 5 nomás a la tarifa ciencia ficción y terror pero esto no tuvo efectos y nunca los dramas este emocional quien sabe a lo mejor pues el mayor efecto lo tuvo en mi corazón pero si este nada 5 estrellas nada así si porque digo de qué me podría quejar pues de nada creo que si me dejó muy satisfecho o lo mejor hay ciertas actuaciones raras pero de personajes secundarios o terciarios bueno no de los que mencioné de otros como los amigos está medio annoying sale esta Aidy Bryant de Saturday Night Live pero no es como ella no es mi favorita ni en SNL entonces igual es algo personal creo que sé por qué no es tu favorita pero no voy a pensar en detalle cuando vean su foto sabrán por qué y pues bueno no pues yo no dije nada este con eso concluimos esta sección gracias Israel este por aparecer en este episodio 150 del peliculeo ajá bueno sería como el 10 11 del peliculeo y pues no sé no sé si me vayas a acompañar para el siguiente review pero vamos a hablar de Thor Ragnarok así que pues wow sí lo puedo esperar continuamos pues ahora sí ha llegado el plato fuerte Isra Thor Ragnarok yo solamente veo cine indie ¿no la viste? ah cortemos sí por favor hola y adiós ¿qué está pasando amigos? gracias Isra espectacular 150 uno no puede confundirse un poco con el cambio de horario así no sote la puerta joven eso que escucharon fue una puerta azotada no se puede uno confundir con los horarios que cambian porque ya lo quieren sacar uno del show y estoy un poco congelado señor Miki ¿por qué? el espectacular 150 yo dije Cuauhtémoc ¿cómo no puede estar aquí con nosotros? yo en este programa ya me siento como un personaje de telenovela me matan con un libro de la un libro embrujado regreso me voy me corren me vuelven a traer yo ya no sé soy como ese pero personaje de telenovelesco ¿no? vuelve porque la audiencia lo demanda los ratings bajan cuando tú no estás gracias Israel lo que acaban de ver ustedes es un chiste no se fue enojado pero ¿saben qué tan bien fue un chiste? Thor Agnado así es señor un chiste sote de dos horas qué extraño ¿no? digo hay que mencionarlo después de dos bueno Thor no es el personaje más popular del universo Marvel en el cine en el cine no sé no quiero que se me echen encima los fans de Hueso Colorado yo sí leía los cómics ajá que vayan a decir eso y las dos películas creo que pues no sé como que tienen un tono extraño entre porque la primera también era como media chistosilla dirigida por Kenneth Branagh que por supuesto vamos a ver asesinato en el Oriente Express y lo vamos a comentar en el siguiente episodio pero que esa película entre jugaba como entre el humor y la acción y poquito drama pero como que no se decidía luego salió la segunda parte dirigida por Alan Taylor y tampoco tenía momentos chistosos pero como que no sabían qué hacer con la película era más ya se hizo más aventura espacial exactamente y en esta segunda parte ya Marvel dice no saben qué ya comedia literal así comedia sátira vamos a burlar nosotros mismos y vámonos esto es Thor Ragnarok que la dirige ¿cómo se llama este? Taika Waititi que es la voz de una de las personas me gusta decir su nombre Taika Waititi es como entonces ¿de qué va la película? pues creo que es una continuación de Avengers era de Ultron donde Thor tiene una visión sobre el Ragnarok ¿no? que va a suceder con Asgard y situaciones que pasaron ya no me acuerdo de las otras dos la verdad pero creo que Odín anda perdido y Loki tomó su lugar y lo transformó en él y al final se ve y Thor lo descubre y luego Odín sale que si andaba por otro lado y les dice cuidado hijos viene mi otra hija que nadie conocíamos que es Ella Cate Blanchett y va a tomar el trono ustedes tienen que defenderlo y en lo que lo defienden Thor se pierde y cae un planeta que lo gobierna ¿cómo se llama? al gran maestro que es Jeff Goblin que ya lo habíamos visto bueno no es cierto no salió en Guardianes ¿verdad? salía en los créditos finales bailando si se acuerdan pero lo usaron apenas ahorita y que está es un tirano que vive en los excesos y que usa peleas sin gladiatoriales así como de arena y Thor tiene que salir de ahí con ayuda de otros personajes entre ellos está Hulk ahí lo ven en el avance y retomar el reino de Asgard descubriéndose a sí mismo como el verdadero dios del trueno entonces eso va Shinri Handis ¿qué le pareció Thor Ragnarok esta tercera entrega del dios del trueno? como siempre hacemos en este tipo de movie les avisamos puede que tenga spoilers así que si se nos escapa algo pues ni modo la sinopsis que dices en el avance no dije nada nomás es la línea que va de un lado punto A punto B sobre las aventuras de Thor estoy muy dividido de hecho tengo un plan que ya ensayé con Ulises respecto cuando llegue el tiempo de dar calificaciones pero esperense unos tantos minutos para eso no sé qué pensar porque yo realmente como dices tú siento que las Thor han sido las menos favoritas del público pero a mí como me gusta ser contrario son de las que más me gustan a mí bueno porque usted es un contrario me gusta pero no pero me gusta siempre yo había puesto cuando hacía mis tops de Marvel me gustaba mucho la primera Capitán América que era en el pasado tipo Wonder Woman que todo se les olvidó ya y las nuevas de Guardianes de la Galaxia porque son espaciales yo soy muy fan del género de ópera espacial entonces las de Thor tenían como esta combinación de cosas medio épicas de que se tomaban como en serio estos hermanos clásico dilema cachexpiriano de hermanos que se odian que por eso decían que Kenneth Branagh era el director ideal porque hay que saber que Kenneth Branagh es el uno de los de los tipos que más más aprecia digo yo creo que no el único pero si es el que ha tenido la oportunidad de que ese aprecio que tiene ese Shakespeare lo pueda llevar a cabo con proyectos concretos entonces dicen ah pues tuvo interesante que Kenneth Branagh se hubiera hecho de la Thor sobre todo porque involucra esto de los dioses mitología nórdica Odín este Thor y bueno eso es por un lado pero la 2 se hizo un poco más espacial la cosa es que ha pasado mucho desde esas primeras entregas hasta ahorita o sea han pasado un montón de cambios Marvel los compró Disney este llegó Guardianes de la Galaxia la primera que fue como este hit inesperado para ellos donde dijo ah la gente si está lista para aceptar historias chistosas pero que se desarrollen ya no en el seco ¿se te acuerdan cuando se vea la primera Iron Man todo estaba bien asentado en el realismo era casi como Batman y siempre la duda de que como que Robert Downey Jr. rejosaba de la muerte prácticamente para protagonizar una película de alto presupuesto o sea salía casi a la par de las Batman de Nolan que era una tirada mirada realista a las cosas las de Hulk si fuera de la cuestión de que un hombre se hace verde estaban asentadas como en ciencia en realidad es cierto drama con la de Incredible Hulk como esos dramas creo que y la primer Thor tiene un poco de eso Capitán América fue como que ya es día de que vámonos al pasado pero también era ligeramente realista salvo la idea de que hay supersoldados pero bueno y poco a poco se fue transformando todo esto y ahorita ya la cultura el consumidor del cine Marvel ya acepta aventuras espaciales ya acepta conceptos descabellados semidioses en la tierra y entre multidimensiones DC lo está haciendo ya también ahorita aparte porque de ese modo la manera lógica para conectar lo que viene con Infinity War que ya son que están bueno siempre te plantean villanos de otras dimensiones otros planetas y que creo que también DC se ha colgado de eso porque muchos alegan de que DC debió haber empezado igual pero creo que en esta era la humanidad ya acepta o el público ya acepta como cosas más sobrenaturales o más extrañas entonces yo creo por eso Justice League va a llegar ya directo con dioses y Apocalypse y todo Dark Side y todos entonces creo que estamos en ese estado y yo como fan del género de la ciencia ficción lo aprecio lo valoro me gusta y lo disfruto pero lo que no disfrute muy tanto de Thor una tomando en cuenta esto de que me gustaban las dos anteriores y otra de que las Guardianes de la Galaxia ahorita también lo platicaba aquí con Carolina de que que son la chica que está atrás de la cámara también ustedes no la ven pero nosotros sí de que podrán decir lo que sea de Guardianes o no podrá gustarles o no pero de toda la comedia James Gunn siempre imprime como un hilo emocional siempre los personajes o sea estos perdedores que de buen corazón sí con corazón o sea yo le mencionaba a ella como esta escena me gusta mucho en la primera Guardianes cuando Star-Lord se le queda viendo la espalda al mapachito este Rocket Raccoon y ve que como experimentaron con él que tiene todas esas heridas en la espalda y no dice nada de la escena pero se le queda viendo y como que ahí entiende como porque es así porque está dolido y como les va a ayudar a eso como empatizar y hacer como el grupo que son así tenían corazón James Gunn es donde yo creo que él acierta y esta película no tiene nada de corazón no hay nada como de cosas en riesgo los personajes es chiste tras chiste tras chiste tras chiste spoilers destruyen Asgard y no importa no era importante Odín se muere spoiler Odín se muere y no le dan tiempo lo que les platicaba ellos también me impactó que mataron a los amigos de Thor que salieron desde la primera pero bien chafa y no importa nomás dos cuchillitos a cada una y tú dices los seguíamos desde la uno fueran los mejores sus compas no importa si fueran malos personajes secundarios Sif ni siquiera sale ya Jamie Alexander la actriz que era por cuestiones ya de contratos de que está haciendo su serie y no podía salir pero no sale y a los amigos los matas te quedas ok pues cuáles son si yo creo que no tienen nada serio y digo por más que no les haya gustado Valerian o cualquier cosa mínimo hay una base emocional de personajes y un ligero drama dentro de todos los chistes aquí yo no sentí nunca nada por ningún personaje nada me preocupó dije es chiste 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 si yo creo que eso fue lo que a mí me sorprendió yo no esperaban no sabía que esperar esta película porque a mí las dos anteriores no realmente no recuerdo nada específico de las películas más que salía Natalie Portman pero Marvel nunca había hecho esto no pero por eso cuando entré yo no sabía que esperar la película digo la tercera parte de Thor no me molesta en absoluto y cuando empecé a ver dije ¿qué es esto? pero me empezó a dar risa o sea dije wow y en esta canción nos acompañó César Jarero que es colaborador de esquina del cine y por cierto también estaba Jorge Guevara también ahí a Jorge Guevara le encantó y César Jarero es un comentario que también puede ser acertado dice entré a ver Thor Ragnarok y no sé si estoy viendo Scary Movie 8 dijo sí le hacía como es que es una sátira realmente es que no es que no sea chistosa yo digo no es que no sea chistosa porque sí es pero creo que es el shock este de que no sé qué estoy viendo ahora es una comedia en el espacio no más y todo se hace caen tiene humor este de pastelazos se golpean toda la película están electrocutando Thor y te estás riendo el personaje de Bruce Banner también tiene escena ahí súper chistosa que hace el final donde se cae del avión se va a transformar y se pega un fregadazo y a mí ese chiste es como ya más adulto pero es como la película una fiesta del personaje de Jeff Govlin pura loquera vamos a tirar chispas vamos a tirar la casa por la ventana ahora es bueno o malo no sabría decirlo a mí sí me gustó o sea yo la disfruté me tomó de sorpresa pero sé de gente que estuvo en la función sé de gente que ha visto la película que no les ha gustado porque dicen que es una payasada esto es una payasada todo el mundo se está riendo de qué se trata esto que estoy viendo y otros que dicen como no esperábamos nada de Thor porque no es un personaje o sea fuera del actor que sí tiene su sequito de fans no traen pues no es el más popular entonces que te agarran de sorpresa puede ser bueno también porque dices bueno vamos a reírnos sí sí pero sí tiene momentos que sí parece que la película no va a ningún lado como que si no es humor no funciona y no hay momentos dramáticos este nada digo no porque sea necesario sino que simplemente es risa tras chiste sí perdón risa chiste tras chiste tras chiste tras chiste que yo dije wow eso sí les valió cacahuate todo les valió todo o sea la lanzaron y a pura risa y pues también están digo tenemos dos actores ganadores del Oscar ¿no? Anthony Hopkins y Cate Blanchett Cate Blanchett ahí sale pues hace un papel medianamente entretenido pues esto sabe porque es Cate Blanchett ah porque es ella no por el personaje todo lo que toca pues es oro automáticamente pero pero también de repente hay un personaje que interpreta a Carl Urban que por cierto es el reencuentro de dos actores que participaron en el señor de los anillos en esta saga Carl Urban y ¿quién más? y Cate Blanchett ah cierto pero el personaje de Carl Urban está bien extraño porque la verdad para mí Carl Urban son de esos actores que han maltratado que han maltratado Hollywood porque creo que tiene presencia tiene talento es para que ya fuera una super estrella de acción pues en Dread ya ves que digo nunca se le salir de pues no sé ni quiera o sea era su ejecutor bueno sí sé que era su eso pero pues no sé como que lo desperdician pero también hay otros puntos muy divertidos como el personaje este de piedra que por cierto la voz es el del director como un Drax ahí sí que es con este acento como de Nueva Zelanda no es como una especie de Drax hecho de piedra y tiene un amiguito como como un gusanito un gusanito pero con extensiones son monitos para vender figuritas de acción entonces yo sí me divido digo sí me divirtió sí funciona para pasar un buen rato no es de lo mejor sigue siendo no es de lo mejor del universo Marvel pero creo que también hay que entender que Marvel está tirando ya la comedia hay que recordarla de Spider-Man también no a ese nivel sí tiene un plot claro con Peter Parker pero si el villano ya de repente Michael Keaton mata uno a otro villano con los desvaneci ah no bueno sí pero también eso lo hace Guardianes lo han hecho Ant-Man el punto es de que yo siento o sea sí una película puede ser comedia como es tu mente eso es Scary Movie una parodia una satira no le interesa como que tengas ninguna conexión con nada porque es vilmente una satira esta película la puedes interpretar incluso como una burla del mismo cine de Marvel de que la gente nomás quiere ver a Thor la capa quiere ver chistes pues a lo mejor está ahí ya van a decir que está haciendo un comentario del cine moderno puede ser puede ser eso un elemento puede ser que Marvel ya nomás quiere llegar a Infinity War y no le interesa entonces le dijeron Taika haz lo que quieras porque puedes ver la movie no verla por un lado que le den cierta libertad al director por eso y eso es lo que iba a ir ahorita de que a lo mejor me he expresado probablemente lo sientan como negativamente pero la película es donde yo me siento también dividido porque la movie sí me hizo reír un montón me encantaron los personajes Jeff Goldblum está súper curada la escena de que Thor está en un jacuzzi y sale encuerado y Thor se queda ciego y yo no puedo sacarme eso de la mente o sea tenemos que escapar por el ano del diablo y porque es como una apertura interdimensional o sea son chistes que está suave todo sí son efectivos en comedia como comedia el shock es como que yo estoy en mi ojita traumado así como temblando en un rincón ¿en qué parte de Marvel pongo esto? donde digo esto no conecta con nada ningún personaje o sea no es el Thor que conocí y es como eso si Marvel a lo mejor se va a empezar a ir por eso es como ese no más como el impacto de que nunca había visto nada así así como el impacto que ustedes sintieron con Mother y yo lo tuve ahorita con Thor no sé qué acabo de ver pero no es mala que no se interprete lo contrario creo que es una película que sí va pues va a gustarle público también es lo que es pues una comedia en el espacio y sorprende como Spaceballs tal vez el elemento sorpresa siempre es bueno en una película y creo que Thor Ragnarok lo tiene entonces eso ya depende de ustedes si quieren irse a reír porque también sé de gente que dijo ay qué es esto es pura risa nadie se está tomando en serio y otros que dijeran ya pues para qué Thor en sí es un chiste entonces en sí el personaje está como medio raro entonces pues es divertido y lo que me extraña y ya estamos aquí en spoilers es de que Thor no va a tener un ojo oh sí se me hizo bien como Odín le sacaron un ojo Gela le pincha afuera y se ve más rudo y ya trae un parche como pirata como su papá Odín y que es lo único de consecuencia que pasó bueno y que Gela desapareció misteriosamente va a seguir por ahí flotando por ahí se dice que si va a seguir el personaje pues habrá que ver cómo lo van a manejar de todos aquí así como yo en este programa ahí como telenovela pueden matar y revivir gente qué importa lo pueden hacer es un universo fantástico pues sí y es ahí donde yo llego a este dilema que nunca antes visto en esquina del cine pero en el episodio 150 va a ser la primera vez donde la calificación sí la voy a dar pero no en este episodio se lo voy a dar en el próximo episodio porque la razón es por ocupo seguir procesándolo ok ocupo volverla a ver no tuve chance el fin de semana la vi una vez quería verla una segunda pero por ahí tuve unas cosas importantes que hacer entonces necesito como verla otra vez ya sabiendo qué tipo de película es y en base a eso lo primero que voy a hacer en el siguiente programa en los créditos iniciales va a ser poner calificación a todo Ragnarok nomás quédense con lo que dijiste tú quítense la idea de que van a ver una película y van a ver una serie de chistes ambientados en el espacio sátira sin plot es que por ejemplo el plot es llega Hela a Asgard quiere destruirlo y como una hora y media de película donde andan perdidos en el planeta de este de gladiadores y buscando cómo escapar ajá y cómo escapar y no pasa nada nada tiene consecuencia con nada ya sabes que va a pelear Hulk y luego o tenemos que regresar a Asgard si es cierto ya van a resolver el otro chiste 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 y fin yo sí le voy a dar calificación le voy a tres estrellas y medio está bien o sea si van al cine a reírse a comer palomitas y no tomarse una serie está mejor que un Transformers o cualquier dolor de cabeza pues sí porque Michael Bay si algo tienes que sentido el humor no existe en ese señor aunque él cree que sí y en este director creo que sí existe el timing cómico entonces los actores también tienen timing cómico de hecho Chris Hemsworth siempre ha jugado esta parte chistosa de Thor en unos sketches entonces creo que sí funciona Tom Hiddleston es un gran actor y aquí hace un compas él y Thor bueno Loki y Thor esa actriz es la que salió en Creed ¿no? el interés amoroso de Apollo Creed es extraordinaria Cate Blanchett pues es Cate Blanchett hasta Anthony Hopkins se avienta una parte ahí de como ah y luego hay un si lo decimos o no al principio pues ya sale Matt Damon haciendo como una especie de están haciendo una obra de teatro Nasgar donde están poniendo la muerte de Loki y es Matt Damon el que está interpretando entonces ese nivel yo me he dado cuenta que el otro es Sam Neill el Odín yo me estaba preguntando quién es y Thor es el hermano de Thor otro de los Hemsworth que andan por ahí ah otro no 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 si no es Liam es el que sale en Westworld uno de los dos pero sí y Matt Damon es Loki entonces a ese nivel de chiste estamos llegando de que ya estamos viendo actores famosos burlándose de los personajes de Marvel entonces ya trasciende ¿no? pues antes de despedirnos señor Rihandes quiero felicitarlo por su evento del fin de semana para quien pudo ir al vampiroscopio me casé la muestra la primera ah sí sí se casó también fui a Las Vegas se casó y luego se fue al vampiroscopio no le importó su luna de miel tuve una boda macabra siniestra con esta gente que se casa entonces agradecerle también a la gente que fue digo a mí me invitó a presentar un bloque de cortos le agradezco mucho eso y este estuvo bastante bien hubo gente muy interesada también en en Microcastillo en el bloque de cortos que yo mostré de Nighttime Lily todos estos cortos que estuvieron y después Microcastillo pues agradecer también a la gente gracias por la invitación señor Rihandes y espero que realmente se haga una segunda edición en esta primera primera muestra del vampiroscopio pues esperamos que el próximo año se concrete todo apunta que sí digo mientras nadie del público haya dejado rota las sillillas o vomitado o algo supongo botellas quebradas de vodka de algo que ni siquiera venden ahí pues sí no veo yo ninguna razón por la cual no estaríamos de vuelta el próximo año o quizá incluso antes con ciertos eventos y pues digo gracias por asistir bueno por presentar y por andar ahí todo el día y pues a los que fueron yo sé que Ulises, Caro también estuvieron ahí y mucha otra gente que ustedes no ven pero ahí estuvieron fueron los responsables también de lo visual y muchas cosas del evento así que pues ajá y también gracias porque nos siguen en este episodio número 150 fue especial el señor Israel no se fue enojado o yo ahorita le voy a decir que no se enojó somos tan buenos actores que los convencimos pero estaba planeado pero no sí agradecerle a Israel que se aventó su película su reseña de película hipster que es lo que pero está buena deberías verla sí, sí no, sí la voy a ver no tengo yo no tengo plato aborrecido soy como bote de basura y vuelven vuelven también el cine mexicano ahí sí voy a pedir una disculpa de hecho le había propuesto al señor Rijanes que yo iba a ponerme su gorra y su playera de béisbol y decir ahora yo no vi cine mexicano es que yo no iba a ver Thor porque no iba a tener tiempo por el evento pero a la media hora sí la vi y ahora yo fue el que no vi la mexicana pero prometo verla y hacer un breve comentario en el siguiente episodio sobre vuelven porque yo soy fan de Isa López me parece un extraordinario ese va a ser el compromiso tú ves vuelven y das un review de tres minutos y yo doy mi calificación de Thor Ragnar acá está ya está para el episodio número 151 pues señor Rijanes sus bueno a mí me pueden seguir en Facebook ah bueno nosotros en Esquina del Cine en Twitter en arroba Esquina del Cine y este ya vamos a retomar actividades de la revista Esquina del Cine.com para que ingresen ahí también por ahorita hay un review ahí que hizo Alberto Villescusa de Vigail es el más reciente pero ahí vienen otras otras cosas que se va a estar actualizando esta semana y próximamente también van a poder leer la reseña de Thor Ragnarok del señor Jorge Guevara de Guevara y también una video reseña de César Jarero así que pues y vienen muchas cosas más así que pues ahí me pueden seguir en Twitter Instagram y si están interesados en lo que pasa en el vampiroscopio sigan igual en Facebook diagonal vampiroscopio y en Twitter y pues pueden seguir aquí en nuestra casa Telenú que nos hospedan no solo a nosotros hay un montón de programas más Telenú.tv pueden encontrar horas de diversión aquí donde mi blusita vea algo diferente ese es el eslogan así que si quieren ver algo diferente pues intérrate Telenú. Así es nos vemos con eso hasta la próxima Bye.